¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el tutorial de hoy vamos a ver la versión Yo me rindo a él, que en el video anterior hice ese video. Muchos de ustedes quieren el tutorial, esta es una versión que hizo Javier Serrano en la guitarra eléctrica, que al final del video les voy a colocar toda esa información para que vayan y lo chequen. También les voy a compartir el live que hice junto a Javier Serrano, que la verdad están geniales esos lives donde está haciendo bastantes lives con varios guitarristas. Se los voy a dejar al final del video y acá abajo en la descripción para que vayan y lo vean y lo chequen y puedan comentar, porque la verdad está interesante y muchos de ustedes pueden aprender de muchos guitarristas donde Javier les está haciendo tremendas entrevistas, así que lo pueden checar. No siendo más, vamos con el tutorial. Para este tutorial lo único que vamos a necesitar es overdrive, delay, un poco de delay y un poco de reverb para hacer esto, así que aquí vamos con el tutorial. Bien, listo amigos, voy a tocar la canción lenta primero para que algunas personas se la aprendan así tal vez y en otra parte la explico parte por parte. Vamos a tocarla lenta. La canción 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 lenta. Gracias por ver el video 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 Solo tocamos cuerdados 3 y 4 Luego primamos cuerdados Luego acá Luego hacemos este acorde Ustedes ven acá Luego hacemos esto Listo Luego hacemos esto Y hacemos este fraseo Y luego Y por último Esa es la primera parte Luego ya entramos con la melodía de la canción ¿Qué hace? Esto es cuerda 2 y 3 Luego hace un fraseo Y luego aquí cuerda 2 y 3 Cuerda 1 al aire Esa es la segunda parte Vamos con la tercera Que es esto Que es esto Y volvemos a la melodía Y volvemos a la melodía Esta frase me gusta Luego hacemos esta parte Luego hacemos esta parte ¿Qué? 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 Listo amigos? Gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Y obviamente seguirme en Instagram Porque en Instagram Subo bastante contenido Que a ustedes les puede servir Y voy a estar haciendo bastantes lives Que son clases Que a ustedes también les pueden servir Y pueden aparecer allí Y también al final del video Y en la descripción Les voy a dejar los lives de Javi Que están tremendos Con varios guitarristas Y les voy a dejar la versión también Que hizo Javi en la guitarra Y que hice yo No siento más amigos Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.